El Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, lo cual les obliga a comprometer recursos para el éxito de dicha cruzada. Así, en el marco de dicho compromiso y paralelo a la firma del documento, las referidas instituciones celebraron la apertura de una agencia fiscal en las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas, la cual estará adscrita a la Fiscalía contra la Corrupción. El propósito es que a través de dicha oficina se facilite y agilice el proceso de recepción de denuncias sobre posibles actos de corrupción que identifique el ente fiscalizador. El costo de la corrupción es alto para el funcionamiento de cualquier Estado. La falta de ética en el sector público al desviar, sobrevalorar o condicionar los recursos públicos para su beneficio o a favor de terceros de presupuesto directamente en gran parte de la sociedad guatemalteca, haciendo que la brecha de la desigualdad y exclusión sea cada vez más profunda. Mecanismos como la Alianza Estratégica Interinstitucional que hoy celebramos, vendrán a fortalecer las capacidades investigativas y llevar a la justicia a los responsables de actos de corrupción que tanto daño han generado en Guatemala.